Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy es el momento de hablar con la gente de la licenciatura en trabajo social de una problemática muy actual que tiene que ver con el embarazo adolescente y vamos a estar hablando de la importancia que tiene que ver en los jóvenes y desde las primeras infancias el derecho de decidir, de tener información para poder planificar, para poder estar informado y desde allí poder decidir cómo avanzar. Así que en este programa que estamos iniciando recién le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que están del otro lado, escuchando el programa, siempre a través de la web, nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, allí pones play y estés donde estés, nos escuchas en vivo los domingos de 9 a 10. Y si no, como me gusta decir a mí, on demand, después cuantas veces quieras y en el momento que quieras, pasa a nuestro canal de YouTube, tenés toda la versión audiovisual, conoces a nuestros invitados, además de su currículum completo y tenés material para, de la temática, para acceder en el momento que creas disponible si querés también profundizar en el tema del día de hoy. Nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter o X, como le quieras decirnos, buscas como Integrados RU y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlab. Gracias a todo el equipo de Integrados, Dayana García, Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible que estemos hace 13 años con ustedes. Sin más, vamos a hablar y a presentar a nuestros invitados del día, que les agradecemos como siempre su tiempo y que compartan con nosotros sus conocimientos, así que es un placer como siempre recibirlos. Desde nuestra universidad a Federico Campos, licenciado en Trabajo Social y licenciado en Comunicación Social con Diplomatura en ESI y formación en Gestión de Discapacidades, docente y coordinador de la Licenciatura en Trabajo Social de nuestra universidad. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo están? Un gusto, un placer por este panel que nos encuentra hoy. Gracias Federico. Como siempre, también desde nuestra querida universidad recibimos a María Alejandra Fernández Núñez. Es licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales, docente investigadora, categoría 4 en Proince. Su desempeño profesional en equipos técnicos de diversas áreas y es miembro del Observatorio Social de Infancia y Adolescencias de la Subsecretaría de Políticas Familiares de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Es docente e investigadora UNLAM, autora y coautora de diferentes artículos referidos a proyectos de investigación en áreas de género y de cuidado. María Alejandra, un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, muy agradecida de estar invitada hoy. Gracias María Alejandra. Desde México recibimos a Fabiola Yetzabel Ángeles García. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Desarrollo Social por la ACAMIT México y realiza diplomados en cuidados paliativos y en salud comunitaria. Es trabajadora social desde hace 14 años en los tres niveles de atención y en puestos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente es coordinadora de programas de trabajo social de unidades de seguro nivel y docente de la licenciatura en Trabajo Social en el Instituto Mexicano de Psicooncología. Cuenta con el Premio Nacional de Trabajo Social del Sistema de Salud 2021 en la categoría Buenas Prácticas y es coautora, entre otros, del artículo análisis de la intervención de trabajo social en los adolescentes embarazadas menores de 16 años en el norte del Distrito Federal y del Libro en Trabajo Social en el Sistema de Salud o un análisis en la intervención en México. Es un placer para nosotros recibirte hoy, Fabiola, y tenerte este ratito con nosotros. Para mí es un placer haber recibido esta invitación y me encanta la idea de estar aquí compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Y desde Ecuador recibimos a Sandra Urgiles León. Es doctora en Trabajo Social por la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Es magíster en Terapia y Familiar, directora de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Es coautora, entre otros, de la ponencia El Embarazo no Planificado en Adolescentes Embarazadas, una visión desde Cuenca, Ecuador. Y también ha sido parte de la tercera jornada internacional de la Red Vulnerabilidad e Inclusión Social, que se llevó a cabo en el 2022 en Cusco, Perú. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. Un placer. Gracias. Mucho gusto estar ustedes en este panel compartiendo por mi país, Ecuador. Y qué gusto tener aquí a mis colegas de otros países también. Y vamos a compartir nuestras investigaciones. A la orden. Gracias, Sandra. Un placer. Bueno, Federico, vamos a comenzar como hacemos siempre, ampliando un poco nuestra mirada, ¿no? Estos programas que siempre están pensados para que podamos aprender, para que podamos vivenciarlo, para que podamos llevarlo a cada lugar donde uno habita y transite. Información que nos permita, como siempre, estar atentos a la mirada del otro, estar atentos a una palabra que pueda ayudar para, en este caso, a adolescentes o a padres de adolescentes o a familiares de niños, niñas y adolescentes que estén transitando por esta problemática, como son las maternidades y las paternidades adolescentes, donde muchas veces el trabajador social es aquel que tiene la intervención directa, ¿no? Con ese joven, con esa joven que está atravesando y está enfrentando estos problemas. Y también los que, desde este lugar, Federico, y vos también como licenciado en comunicación, hacemos siempre escuela en el sentido de la importancia de la información, ¿no? De los derechos que nos asisten, que asisten a las infancias y a las adolescencias, de la importancia de, justamente, que se haga un cumplimiento de los derechos de todas y todos, y que, bueno, justamente en este marco, con una perspectiva de derechos, se puede realmente avanzar hacia una inclusión completa y, sobre todo, con el poder de decisión de cada uno, ¿no? Sin duda, Flor, fuiste muy clara y realmente que quienes podemos estar en espacios áulicos, en este rol de educar, ¿no? Educadores y educadoras, la verdad que es una temática que atraviesa mucho a las estudiantes, los estudiantes, las familias de los y las estudiantes, incluso en las instituciones, en muchas, diría que la gran mayoría de las instituciones están atravesadas por estas problemáticas, por ejemplo, en las prácticas pre-profesionales, en las prácticas formativas, siempre, si no es una temática directamente vinculada al espacio institucional, siempre atraviesa, ¿no? Vienen a contar las practicantes al espacio áulico, vino una joven, vino una mamá para contar, vino un papá para contar una situación, porque, bueno, siempre tratamos de que, primero, hablar esto de la escucha activa, ¿no? La importancia de la escucha activa, siempre estamos atravesados por prejuicios, pero hay que tratar de siempre brindar información calificada, que pueda ser comprobable, siempre con la información oficial en estas situaciones, y despojarnos de cualquier opinión, prejuicio que tengamos a la hora de estar interviniendo en este tipo de problemáticas. Siempre con la información adecuada y confiable, las personas jóvenes pueden decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y, obviamente, las cuestiones que atraviesan de abusos, noviazgos violentos, eso también atraviesa también esta problemática y estas situaciones, ¿no? Clarísimo, Fede. Y la importancia, en un ratito nos vamos a meter, si querés, también, sobre la ESI y la importancia de la educación, de una ley de educación sexual integral desde las primeras infancias, qué tan importancia tiene desde los primeros momentos que estamos en estos espacios áulicos, como vos decís, en este caso, en educación superior, pero también en la escuela primaria, ya empezar desde estos espacios a dar información, ¿no? Como decías, información fiacente de primera mano que permita tomar decisiones que sean adecuadas y, sobre todo, consensuadas y decididas. Alejandra, me gustaría abordar con vos esta temática normativa y la importancia de los derechos de los niños, de las infancias, de los adolescentes, y por qué es tan importante también garantizar, garantizar, ¿no?, el acceso a una información de calidad y, sobre todo, a la cumplimentación de estos derechos. Bien. Un poco lo escuchaba Federico y me ubicaba ahí en el rol docente de la universidad y en cómo está permanentemente atravesando las prácticas. ¿Se está escuchando bien? Sí, ahí está. Sí, se estaba filtrando sonido, pero ahora estamos bien. Sí, las prácticas formativas. Y, por otro lado, me parece importante traer acá mi práctica profesional, laboral, en el ámbito de la CNAF, que es en nuestro país, le comento sobre todo a Fabiola y a Sandra, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que en el ámbito del Estado Nacional es la que tiene incumbencia en todos los temas relativos a infancias, adolescencias, familias y adultos mayores, y que el marco normativo actual, la ley que da lugar a la creación del sistema de promoción y protección de derechos, que es la ley 26.061, y es la que formaliza en nuestro país, él, por decirlo de alguna manera, institucionaliza la visión de derechos hacia estas poblaciones, ¿no? Porque trae al marco normativo internacional los principios planteados en la Convención Internacional de 1993, que seguramente ustedes la conozcan y sea también probablemente la que rige los marcos normativos en sus países, entiendo, esta Convención Internacional, ¿no? Y ahí me parece que los puntos centrales que marcan el cambio de la mirada hacia las adolescencias y por ende las miradas que son las que marcan y las que formatean las prácticas institucionales que dan respuesta, ¿no? Y donde se incorpora fuertemente la idea de autonomía progresiva, que me parece que es fundamental para pensar las respuestas a las situaciones de embarazos adolescentes, ¿no? Porque entonces plantea... ¿Cómo podemos desglosar este concepto, Alejandra, para el que nos está escuchando y quizás no tiene tanto conocimiento técnico? ¿Cómo podemos desglosar esto de autonomía progresiva? La autonomía progresiva... La perspectiva de derechos plantea el reconocimiento de la voz, del interés de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Cualquier práctica que tenga como destinatarios a estas poblaciones debe reconocer su interés, su necesidad, su voz, ¿no? Escucharla con esta, como decía Federico, desde una escucha activa y recuperarla e integrarla en las respuestas que se le brinden. Y la autonomía progresiva supone que conforme va avanzando la edad, y en este caso estamos hablando de adolescentes, mayor es el peso, el lugar, la representación de esa voz en la resolución de la situación problemática que acontece. En este caso, un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que si bien hay todas las cuestiones de la Convención y de la Ley 26.061 hacen a la cuestión de prácticas que abordan cualquier situación relativa a adolescencia, ¿no? Porque es básicamente el reconocimiento de los derechos humanos en estas poblaciones, me parece que la noción de autonomía progresiva, que está ligada directamente a la posibilidad de expresar la opinión de la adolescente o el adolescente, y el reconocimiento y la incorporación de esta intención en la respuesta que se le brinda, ¿no? Claro, no solo expresarla, el derecho de expresarla, sino que además sea tenida en cuenta en el momento de decisión, ¿no? Que sea activa esa voz, como decía Federico. Exactamente, exactamente eso, incorporarla en cómo se diseña la intervención a esa cuestión. Y otra idea importante también que es un eje central en el marco normativo nacional es la idea de corresponsabilidad en las prácticas. La idea de corresponsabilidad tiene que ver con la integración también, ¿no? Porque hablamos de integración a diferencia de la idea de sumatoria, ¿no? Porque la integración implica una amalgama entre las diferentes posiciones, ¿no? Entonces, allí está la visión de la política pública, está la visión de la familia, está la visión del adolescente. Entonces, se amalgaman esas diferentes posiciones para lograr un abordaje que dé respuesta de manera integral contemplando las diferentes posiciones y donde se priorice el interés, la necesidad y el deseo de, bueno, de las adolescentes en este caso. Totalmente, clarísimo, María Alejandra. Vamos a hablar ya con Fabiola, con Sandra. También quiero conocer su opinión acerca de esta temática. Antes les recuerdo a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Nuestros oyentes que están del otro lado, que nos pueden escribir, como siempre, dejar sus temáticas, sus sugerencias, pueden hacer comentarios en nuestro canal de YouTube, nos buscan como Conversaciones Integradas Zoom Lab, y allí pueden también dejarnos sus comentarios acerca de qué les pareció no solo el programa, sino de qué temáticas también afines les gustaría que abordemos, más allá de que tienen acceso a todo el material del programa de hoy y del ciclo también anterior, para profundizar las temáticas que sean de su interés. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en trabajo social acerca de las maternidades y paternidades en la adolescencia. Estamos haciendo con María Alejandra este como marco introductorio con Federico también de la importancia de estas perspectivas de derecho, de justamente los derechos de los niños, de las infancias, de las adolescencias, del acceso a una información veraz, eficaz, que permita la toma de decisiones, y este concepto que traía María Alejandra de la autonomía progresiva, de poner en foco la voz del adolescente, el adolescente que está sufriendo esta problemática, y que sobre todo, dar la respuesta a esas inquietudes. Vamos a seguir conversando. En este caso, Fabiola, me gustaría darte la palabra para que nos puedas contar acerca de tu experiencia en este tema que tiene que ver con los embarazos, las maternidades y paternidades en adolescentes. Hola, pues muchas gracias. Pues nada más como para referencia, acá en México también tenemos una Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual también todas las instituciones se rigen y adecúan sus programas de gobierno y sus estrategias a esto. Los derechos seguramente son similares en nombre a los que tenemos acá o los que tienen allá, que es derecho a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a tener condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, al derecho a una vida libre de violencia y a su integridad personal, el derecho a la protección de salud y la seguridad social, derecho a la educación y la inclusión en programas de discapacidad, o el derecho al descanso, como decían hace rato, y al esparcimiento. También pues a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión, a la participación, a la asociación y reunión, y bueno, muchos otros derechos, ¿no? Y bueno, uno de los temas que nos atañen el día de hoy, pues es el de embarazo adolescente, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un programa, una estrategia a nivel nacional, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que se le dice en APEA. Este programa o esta ENAPEA incluye programas de gobierno en todas las instancias, ya sea en las de educación, en las de salud, en todas, ¿no? Y en nosotros, en el área de la institución donde yo trabajo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen algunos programas educativos, ¿no? Que a través de las unidades de primero, segundo o tercer nivel, pueda haber una intervención educativa con estas embarazadas adolescentes, o bueno, con estos adolescentes para prevenir los embarazos. Pero aquí pasa la otra parte. El trabajo de investigación que nosotros hicimos en relación a esto, si bien nos da datos de las adolescentes embarazadas que estaban acá con nosotros o que se atendieron, todas las adolescentes para nuestro sistema de salud, si tienes menos, bueno, son prioritarias, ¿no? Pero para nosotros, como Instituto Mexicano, como IMSS, requieren como un trámite especial para las que son menores de 16 años, ¿no? Porque es como una prórroga especial para su atención. Entonces, por eso tenemos como muy controlada todas las acciones que se hacen con este grupo. Sin embargo, para mí fue muy importante la detección de cuál es el papel que está realizando trabajo social en estas embarazadas. Porque si bien conocemos todas las consecuencias que trae un embarazo adolescente, todo el trabajo que tenemos que tener nosotros como instituciones de gobierno, como gobierno, como escuela, todo lo que implica el atender de manera general a las adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Entonces, también es cierto que nosotros tenemos, en primera tenemos un principio en trabajo social, que es el principio de la autodeterminación, seguramente es igual por allá, que es el respetar las decisiones de nuestros usuarios, aunque no sea lo que yo, ¿no? Sugerirías, claro. Exacto. Entonces, implica ahí muchas cosas, ¿no? Implica desde el dar a conocer todo lo que son métodos anticonceptivos a menores de edad, tiene que ver también, nosotros tenemos despenalizado el aborto, ¿no? Entonces, también el poder dar opciones, etcétera. Entonces, en este principio de autodeterminación implica también la parte de qué es lo que yo como trabajador social voy a ofrecer a esta adolescente embarazada, o sea, ya está conmigo, ¿no? Ya está embarazada. Podemos tener muchos programas preventivos, pero ya cuando ya está conmigo, está embarazada, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, nuestro trabajo de investigación fue más enfocado en saber si realmente yo le estoy ofreciendo alternativas a esta adolescente. Fabián, ¿y cuáles serían algunas de estas alternativas o cuáles serían las buenas prácticas, digamos, del trabajador social en una situación como la que estás contando, cuando la adolescente ya está con su embarazo, ha decidido quizás continuar con él? ¿Cómo se encamina la situación? Aquí... Digo, perdón, y hago una salvedad, que creo que ustedes lo hicieron. Decimos adolescente, estamos pensando en la adolescente embarazada, pero también hablamos de maternidades y paternidades adolescentes, ¿no? ¿Cómo se acompaña también? Aunque muchas veces la estadística dice que, bueno, quedan las mujeres solas muchas veces, ¿no? Así es. Justamente, bueno, una de las... Nosotros, para hacer la intervención social, nosotros hacemos un estudio... Nosotros acá les llamamos estudio social médico. Este estudio social médico, pues, incluye, pues, las características del usuario, la familia, cuestión económica, cuestión del hogar, y hacemos, pues, nuestro diagnóstico social y nuestro plan de intervención. Aquí lo importante es el que nosotros podamos enfocar realmente nuestra entrevista a identificar estos factores que limitan o coadyuvan el tratamiento o el apego a tratamiento del usuario, ¿no? Porque, bien decía, licenciado Federico, la escucha activa, ¿no? La escucha activa, la escucha efectiva, ¿no? No, no escuchamos, ¿no? Tenemos nosotros, bueno, ya les... Después les contaré los resultados que tuvimos, pero la mitad de los estudios no estaban bien estructurados para identificar estas necesidades de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos planes que yo pudiera tener de decir, a ver, voy a escucharte, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ya con tu embarazo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir estudiando? ¿Quieres formar una familia? Porque puede ser que tenga justamente esta ya pareja. ¿Quieres seguir viviendo, pues, con los padres, ¿no? O a lo mejor si es una maternidad soltera, ¿no? O sola. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones que yo como institución tengo con ella? ¿No? ¿Cómo poderle apoyar para seguir estudiando? ¿Cómo reforzar las redes sociales a su alrededor para poder generar este apoyo? ¿Para poder que ella continúe con estos planes? ¿Cuáles son los programas de gobierno, incluyendo guarderías, incluyendo prestaciones en los sistemas de salud, incluyendo, pues, actividades? ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer? Pero si yo no investigo, ¿no? Esa es una de las debilidades que encontramos, pues. Si yo no investigo, ¿cómo poderle dar lo que necesita, no? No, usualmente nosotros decimos, ah, si vaya a tal sesión educativa y ya, ¿no? Y nos desprendemos de esa atención a ese caso. Y también, pues, tiene que haber un seguimiento, ¿no? ¿Ya fuiste a esta sesión educativa? ¿Qué te pareció? ¿Qué rescataste? ¿Cuáles son las habilidades para la vida que pueden apoyarle? Ya sea autoestima, ya sea toma de decisiones, ya, ¿no? Todas las actividades que yo pueda ofrecer, ¿no? Entonces, este, podemos tener muchas alternativas, pero también es importante identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad como profesionales para poder, este, tener, pues, a bien, poder dar una orientación adecuada, ¿no? Súper interesante esto último que introducís como problemática también, Fabiola Sandra. Ahora, desde tu experiencia, desde lo que has investigado, desde tu nivel de actuación, ¿cuánto influye el nivel de educación, por ejemplo, el nivel educativo en los embarazos no deseados, no planificados? Hablamos de prevención, hablamos de autoconocimiento, hablamos de dar herramientas de prevención, pero así todo, la estadística, bueno, tiene su número importante. ¿Cómo lo relacionás con esto que estuvimos conversando? Bueno, nosotros comenzamos una investigación con embarazo adolescente desde la red que tenemos con México en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos la red de vulnerabilidad que está aliada a la cátedra UNESCO y comenzamos una investigación de embarazo adolescente. Aquí lo realizamos en un centro particular y otro público y tenemos el libro que está por salir, este estudio comparativo con México. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Y cómo se está dando el embarazo adolescente? Mira, nosotros desde trabajo social comenzamos primerito investigando, que ya lo hemos hecho. Y aquí en Ecuador, en Cuenca, que fue la investigación, se da un fenómeno que las adolescentes, a pesar de estar con el embarazo, terminan sus estudios en el nivel educativo secundario o de segundo nivel. Terminan los estudios, los padres apoyan. Ya no es como en épocas anteriores, que era una vergüenza, que sacaban a la hija de los lugares educativos. No. Ahora ya esto como que se ha normalizado y vemos que hay una tendencia en que las adolescentes más tardíamente se embarazan. Mira que el promedio del embarazo ahora es de 19 años. Lo que hace, hasta hace unas décadas, comenzaron desde los 14 años, hay estudios desde los 14 años. Pero ya ahora, en el 2022, que realizamos esta investigación, al menos aquí y en México, es ya de 16 a 19 años. Eso nos salió en los estudios. Ahora estamos complementando este estudio y acabamos de hacer otra investigación ya sobre el maternaje de las adolescentes. ¿Qué pasa con las adolescentes que ya han sido madres? Y aquí en Cuenca hicimos un estudio en siete parroquias rurales, desde los centros de atención médica, centros del Ministerio de Salud, cómo les atienden, cuál es la prioridad de ellas, ellas cómo se sienten. Ese es nuestro último estudio que estamos sacando los resultados ya del maternaje adolescente. Entonces, aquí, como respondiendo a tu pregunta, en cuanto a nivel educativo, y más todavía ahora en el maternaje, inclusive las que son madres terminan los estudios. O sea, ya no hay deserción escolar por maternaje, no. Quizás por otras causas, y esa fue una de las preguntas de nuestra encuesta, que las madres adolescentes no abandonan los estudios por esta situación. Entonces, es en una parte algo alentador para el Estado, porque es una carga grandísima para el Estado, mantener a un adolescente y seguir manteniendo con los niños, con los bebés, desde salud. Desde salud, ellas tienen prioridad en la salud. Así indica el Plan Nacional de Desarrollo, porque nosotros nos sometemos a responder a ese Plan de Desarrollo que realizan los presidentes. Cada presidente que ingresa hace su Plan de Desarrollo y nosotros estamos respondiendo a esas políticas públicas. Entonces, es así como nosotros entramos a la investigación, damos respuesta a las políticas públicas de nuestro gobierno y para la intervención en trabajo social, nuestras investigaciones van a vinculación. Entonces, vinculación de las universidades, cogen nuestros proyectos que ya están con los resultados, tienen una base de datos e intervienen ya en la problemática. Así actuamos nosotros. Bien, clarísimo, Sandra. María Alejandra, ¿querías agregar algo? Te doy la palabra. Comentar, porque escuchando a Fabiola, ella hacía referencia al seguimiento de las situaciones, entonces a mí me interesaba ahí enlazar con esta idea de corresponsabilidad, que es un poco la idea que institucionalmente tratamos de instalar en todos los abordajes, ¿no? Que tiene que ver con responsabilidades, incumbencias, recursos distintos pero complementarios, ¿no? Y digo también lo que traía Sandra desde Ecuador, ¿no? Hablaba de la continuidad de los estudios secundarios de las madres adolescentes, también hablaba de la inclusión en espacios maternales para el niño, la niña recién nacido. Entonces digo cómo el abordaje de un embarazo adolescente implica múltiples intervenciones donde requieren de una articulación fluida, no espontánea sino planificada, ¿no? La idea de plantear la corresponsabilidad es no dejar librado al azar o a las buenas intervenciones de profesionales intervenientes la articulación y el diálogo y la puesta en juego de recursos de manera articulada, sino que sea también una direccionalidad desde la política pública, el abordaje integral, articulado, complementario, ¿no? Si bien fundamentalmente, como decía Fabiola, se va a dar una centralidad a la política pública de salud, que va a ser el primer efector que dé respuesta, pero es imprescindible también por la etapa vital que estamos hablando, la adolescencia, que todo lo que es el ámbito educativo de respuesta para brindar la contención, para plantear las alternativas también de inclusión después al niño, a la niña recién nacida, también de las áreas de asistencia para reforzar, si fuera necesario, la cuestión de recursos que favorezcan y faciliten el mantenimiento económico de la nueva familia. Entonces, digo, estas múltiples aristas que devienen después, ¿no?, como un abanico de cuestiones a atender, donde todas tienen que estar en diálogo y en coherencia. En sintonía, ¿no? En sintonía, en sintonía. Totalmente. Fabiola, ya te doy la palabra. Antes, le recuerdo a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, y a vos que estás del otro lado, ¿qué podés hacer? A ver tus intervenciones, tus sugerencias, tus comentarios en nuestras redes. Te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, o X como Integrado CRU en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sumlam. Para allí tenés todo material de acceso al programa de hoy, a todos los del ciclo 20-24, a los ciclos anteriores también, cuantas veces quieras y lo necesites. Y además, tomarme unos minutitos para comentar que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene a disposición la revista de investigación Riumso, www.riumso.h entre la i y la u. La convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en www.riumso.h entre la i y la u, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Estamos conversando hoy con la licenciatura en Trabajo Social acerca de las maternidades y paternidades adolescentes, de las corresponsabilidades que hablábamos recién con las invitadas, y de este trabajo articulado entre diferentes organismos, instituciones, profesionales, pero que tienen que darse de una manera, como decían, no fortuita, sino planificada, atendiendo integralmente a la persona, la adolescente embarazada o en su defecto también, cuando ya esa, como decía Sandra, ¿no?, ya maternadas y con los bebés, bueno, cómo se hace también el seguimiento de cada uno de estos casos. Fabiola, te doy la palabra. Gracias. Bueno, nada más para contextualizar un poquito también acá en México, sí, el embarazo adolescente sí es una de las cinco primeras razones para la deserción escolar, o sea, sigue siendo un problema. El 14% de embarazos es adolescente, ¿no?, mayormente entre 15 y 19 años, pero sigue habiendo un gran porcentaje de menores de 14 años, ¿no? Y en algunos, en algunos estados principalmente, nosotros incluso seguimos teniendo, y digo, no es, no es este, no me enorgullece, ¿no?, pero seguimos presentando esta cuestión de incluso matrimonios forzados, ¿no?, de venta de niñas de más de 10 años, ¿no?, para poder solventar algunos gastos de casa, se podría decir. Y entonces, pues, estas niñas maternas muy jóvenes, estas responsabilidades, ellas quieren seguir estudiando, quieren seguir, no quieren este tipo de vida, de matrimonio y tener bebés, ¿no?, pero son obligadas, ¿no? Y yo creo que el contexto, los contextos de todos, de todos, implica conocer estas situaciones sociales, económicas, culturales, ¿desde dónde? Porque si bien efectivamente ha disminuido a nivel nacional, esta, ha disminuido, perdón, la tasa de fecundidad en adolescentes, pero si bien no es la misma realidad en todos los estados, ¿no? Entonces, pues, sí tenemos, no podemos dejarlo a un lado, ¿no? Tenemos que ver este contexto. Entonces, era una aportación como en general, que en México seguimos teniendo esta situación, y por ello, aún más importante, el poder desde nuestra, desde donde nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, trabajo social, desde donde cuando yo tengo un adolescente enfrente, tengo que conocer ese contexto, ¿no?, para que yo pueda realmente tener una respuesta efectiva, ¿no? Si bien a lo mejor hay adolescentes que los apoyos, los factores, que hay escuelas como aquí en la ciudad, ¿no?, que hay escuelas en cada esquina, ¿no? Y que hay estados donde, insisto, las escuelas tienes que caminarle, ¿no?, dos, tres horas, ¿no?, para poder llegar. Entonces, sí es muy importante que el esfuerzo de gobierno se centre en crear estas políticas públicas, pero que también sean equitativas, ¿no?, porque al final no podemos unificar o homologar algunos criterios para poder atender este fenómeno, ¿no? Totalmente, clarísimo. La importancia de contextualizar cada caso y cada experiencia es fundamental. Sandra, ¿y cómo se trabaja con las familias que muchas veces están y otras no? Vos decías hace un rato, las familias ya quizás apoyan o no lo toman como esta cuestión de prejuicio o de vergüenza, sino que acompañan a los adolescentes, pero imagino que en otros casos no. ¿Cómo se trabaja, cómo se interviene con las familias de las adolescentes embarazadas o de los adolescentes que van a ser padres tan jóvenes? Bueno, hemos visto aquí casos particulares de que la familia acude con la madre adolescente o con la adolescente embarazada a los centros de salud que siempre acompañan a la madre, a la hija, siempre está en compañía. Y desde los centros de salud hay ese acompañamiento que se da al embarazo o a la maternidad y van incluidos los padres. O sea, generalmente no va la adolescente sola o la madre adolescente no. Siempre va acompañada en este caso de uno de los padres. Y también desde los centros educativos, cuando hicimos la investigación, también allí en los centros educativos, se trabaja allí desde los DECES, que se llaman aquí, no sé cómo se llaman en los otros países. Los DECES son los centros que están organizados por multidisciplinas y donde que un adolescente, cuando ya está en estado gestacional, es llamada allí y también los familiares. Entonces, allí se interviene con charlas y con educación, porque yo pienso que solo charlas no es suficiente, sino educar a la familia y a la adolescente, porque aquí en nuestro país todavía se lleva esta idiosincrasia de que no utilicen las formas preventivas y que hay que esconder eso. No hay una libertad, como hay en países más desarrollados, de que es una cultura cuidarse, tener su sexualidad normal, pero cuidándose. Entonces, aquí lo hacen escondidas. Entonces, esa educación, sí hay que llegar a los padres de familia y que se vea la sexualidad como algo natural que hay que prevenir, que hay que educar y por lo tanto, ellos tienen que saber que sus hijas e hijos utilizan un método anticonceptivo, porque uno de los resultados de la investigación de embarazo adolescente fue que no hay una cultura de usar un método anticonceptivo aquí en nuestro país. No sé cómo estará México, allá en Argentina, no lo sé, pero aquí no hay esa cultura como hay en otros países más desarrollados que es normal utilizar un método. Aquí hay que hacerlo casi a escondidas y los colegios cristianos y religiosos aquí no permiten ese tipo de educación. Entonces, ahí es la consecuencia de los altos niveles de embarazo y de maternaje adolescente. Clarísimo, Sandra. Federico, aprovecho esto que comentaba Sandra para, bueno, la importancia en nuestro país de la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, que a priori también tuvo en su momento muchos detractores, ¿no? Porque uno piensa que le van a enseñar de sexo a mi hijo en la escuela, a mi hija en el colegio, y van a empezar a hablar, y entonces no. Pero ahí realmente en profundidad, los que conocen la ley y se ha aplicado con mucho éxito muchísimas veces, tiene que ver con una educación sexual integral para la familia, para empezar a hablar estas cosas que decía Sandra, para visibilizar la problemática de la sexualidad, para visibilizar los cuidados que tienen que tener para visibilizar también los derechos que hablábamos al comienzo del programa, ¿no? La importancia del cuerpo, de la autonomía, de un montón de cosas que, como decía Sandra recién, siguen estando en muchos lados escondidas, pero que, bueno, que lejos de hacer un bien se producen estas cosas, ¿no? Sin duda, Florencia, y la verdad escuchaba atentamente a las colegas, compañeras, realmente esto que a veces cuesta mucho desde las instituciones convocar a las familias realmente generar esa comunidad educativa. Yo tengo una hija adolescente y me cuenta que hacen talleres sobre ESI, pero nunca nos convocan. Digo, bueno, estaría bueno. Es cierto, es cierto. Es como está naturalizado, bueno, las niñas, niños y adolescentes tienen que recibir, obviamente, educación sexual integral. Pero, bueno, ¿cómo perciben los embarazos en general y también en particular las familias, los tíos, los padres, las madres, las abuelas? ¿Cómo perciben esos noviazgos? ¿Cómo perciben esas maternidades, esas paternidades, no? Escuchalo y a partir de la escucha después generar acciones, no? ¿Cómo perciben las directoras? ¿Cómo, bueno, también las autoridades participen en esas actividades? Porque realmente es una, la ESI es una herramienta para que los niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, pero también esa herramienta hay que realmente utilizarla y de forma integral, ¿no? Y también, bueno, obviamente cuando uno pudo intervenir en alguna situación, ya sea en talleres o en la escucha de jóvenes y adolescentes que venían con estas situaciones, bueno, ahí surgía, bueno, ¿cómo identifican y cómo perciben el amor romántico? ¿Qué es la paternidad? Esto que hablaba Alejandra, ¿qué es la corresponsabilidad? ¿Cómo lo manifiestan? ¿Cómo lo perciben? El deseo, ¿no? Esto, ¿cómo perciben el deseo? El deseo de maternar, el deseo de paternar. Y, bueno, en esas intervenciones profesionales muchas veces ese deseo de gestar lo que me devolvían esas entrevistas o esos talleres, a veces termina llenando el vacío que deja la frustración de ese amor romántico que por ahí ya no está, ¿no? Que en algún momento nos enseñaron, nos educaron bajo esos preconceptos, ¿no? De que, bueno, de la princesa, el príncipe, ¿no? Es tratar de despojar eso y, bueno, problematizar eso que todavía aún hoy 2024 siga apareciendo cuando escuchamos a las familias, a tíos, tíos, madres, padres y a diversidades. Y también es la posibilidad muchas veces de escapar, ¿no? De esas violencias intrafamiliares, la idea de maternar o paternar, ¿no? Bueno, tengo la posibilidad de formar mi propia familia, entonces es una manera de... Y muchas veces es un deseo y, bueno, acompañar es un deseo realmente con ansias y acompañar ese deseo también y también escuchar y, bueno, cómo perciben esa maternidad y acompañar y que el Estado también haga un acompañamiento pormenorizado a partir de las leyes y de las diferentes intervenciones y los dispositivos con que cuenta la intervención estatal, ¿no? Totalmente, clarísimo. María Alejandra, te voy a dar la palabra y empiezo con vos esta ronda de conclusiones para que puedan dejar dicho lo que les parezca del programa de hoy o Líneas de Acción hacia un futuro y aprovecho también si tenés que luego despedirte lo puedas hacer tranquila. Empezamos con vos, María Alejandra, entonces. Bueno, la verdad que muchas cosas muy interesantes pero por ahí en esta intención de ir cerrando, recuperar un poco esto que traía Federico también de la de la integralidad de los abordajes y un poco de algo que es yo digo un poco más abarcativo que la ESI que es la perspectiva de género en la política pública, ¿no? Como esta cuestión indispensable también para empezar a desnaturalizar ciertos estereotipos que que después redundan en estos en este transitar de los embarazos de las mujeres adolescentes en soledad, ¿no? Que antes aparecía estos mandatos, estos estereotipos de género, ¿no? Cómo empezar a romper con estos roles asignados socialmente. Entonces, bueno, de ahí lo imprescindible de incorporar la perspectiva de género en la política pública. Otra cosa que, bueno, muchas de las cosas que trajeron Fabiola y Sandra muy interesantes. Con Sandra me quedaba un poco el contraste en relación a nuestro país donde creo está mucho más extendido la posibilidad de el uso de métodos anticonceptivos, pero sí la necesariedad como marcaba ella de la dimensión educativa para el uso y la prevención y la planificación de los embarazos y con Fabiola que que señalaba bueno, la interrupción de las trayectorias educativas decir que en realidad las maternidades suelen operar en un sentido de discontinuar las trayectorias educativas en las adolescentes pero también las profesionales laborales en las mujeres adultas, ¿no? El otro día leíamos un artículo donde hablaba de las carreras que desarrollan las mujeres las carreras profesionales como escaleras rotas, ¿no? Donde hay algunos escalones que se discontinúan acorde a las situaciones de cuidados en este caso que estamos hablando de nacimientos pero también cuidados que se brindan a personas con discapacidad o personas adultas mayores, ¿no? Que ese es un fenómeno muy extendido también que bueno tema para otro otra conversación pero bueno nada muchas cuestiones muy interesantes agradecerles la participación y bueno un gusto escuchar sobre todo a las colegas de otros países Gracias María Alejandra un placer para nosotros Fabiola voy con tus conclusiones Muchas gracias tan nerviosas que estábamos y ahora ya se fue el programa tan rápido ya nos quedamos con ganas de decir más Pues en realidad solo vamos a bueno retomo un poquito lo que decía nuestra colega de Ecuador donde bueno por ejemplo en México el 97% conoce métodos anticonceptivos ¿no? Pero bueno ahí está la situación ¿no? ¿Cuántos y por qué no se usan? En las instituciones de salud está todos todos pueden colocarse métodos de alta continuidad pueden obtener métodos convencionales ¿no? Sin embargo pues no se usan ¿no? Porque seguimos teniendo a la alta estos embarazos ¿no? Entonces ¿cuál sería en realidad el problema? ¿no? ¿Cuál sería en realidad una opción de de solución ante esto? Yo escuchaba hace poco una entrevista donde decía que a veces nos enfocamos tanto en 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 las causas que que no vemos cuáles bueno las consecuencias que no vemos las causas ¿no? Y entonces ante esto pues sí podríamos decir que que bueno por lo menos México adolece y es necesario reforzar planes de estudio universalizar la utilización de los métodos de anticonceptivos erradicar la criminalización ante la la interrupción del embarazo ¿no? Sin embargo también creo que que podríamos tener aún más falta de el aprendizaje de habilidades para la vida de toma de decisiones de inteligencia emocional de resolución de conflictos ¿no? eso tuviéramos esa 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 fortaleza desde niños creo que nos ayudaría más a poder tener pues obviamente unos mejores resultados ¿no? ante un embarazo porque ¿qué es lo que pasa? que nos enseñan los métodos anticonceptivos pero no nos enseñan esta parte de la inteligencia no nos enseñan la la parte de de la ser pareja ¿no? en lugar del amor romántico como decía el licenciado este Campos entonces ¿qué es lo que pasa? que que la mayoría en este último estudio perdón que que tuvimos el que no fue el objetivo de la investigación pero lo tenemos el solo el 30% de de adolescentes tenían como imagen una una familia nuclear ¿no? el otro 30% tenía abandono paterno que es el más usual pero a mí lo que me me proyectó y me impactó es que el otro 30% textual tenían el abandono materno ¿no? entonces estas niñas crecen sintiéndose responsables de la familia a pasos acelerados sin educación aún estando en la escuela pues sin esa identificación de necesidades y habilidades propias ¿no? entonces creo que eso también sería como muy necesario retomarlo y este que que gran tema para otro otro este programa esta parte de que de de nos decía Alejandra de de la interrupción del del trabajo del estudio de todo por el hecho de ser este de tener un embarazo de ser mujer pues ¿no? de tener un embarazo a cualquier edad nos a nosotros nos 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 trunca un poquito ¿no? este si bien dicen no pues mejoras tu carrera y luego ya cuando tengas 30 40 te embarazas este pero sigue te sigue siendo la misma la misma situación ¿no? y la paternidad sigue siendo igual de 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 que las decisiones son dadas nada más por ser mujer ¿no? ah pues tú te vas a quedar en la casa pero por ni lo decidimos ¿no? ya lo decidiste tú por porque porque ya eres mujer y pues te tienes que quedar en la casa ¿no? incluso acá en México apenas estaba leyendo perdón que me me extienda estaba viendo hay una película que se llama ¿por qué nací mujer? ¿no? de estas del cine de oro mexicano donde en realidad era una desgracia nacer mujer ¿no? porque eras la que sufrías eras la que tenías hijos ¿no? la que tenías que atender a toda la familia inclusive ¿no? entonces ha cambiado mucho esta perspectiva como decía como decían nuestras colegas sin embargo pues todavía tenemos un trabajo fuerte más allá de las maternidades ¿no? adolescentes incluso de todas las maternidades gracias un placer y muy interesante esto que traen y los invitamos a ustedes y a nuestros oyentes uno de los programas que abordamos este 2024 con la gente de relaciones laborales tiene que ver justamente con la temática de cuidado y la postergación del trabajo laboral de parte de las mujeres por el cuidado también de las familias y de hacerse cargo de las tareas de cuidado de adolescentes niños ancianos y familias así que también los invitamos a recorrer ese programa de conversaciones integradas gracias Fabiola un placer Sandra voy contigo y cierro con Federico gracias Florencia bueno me queda por compartir de nuestras investigaciones como dice Fabiola que está por hacer yo pienso que si tienen las adolescentes y los adolescentes información sobre cómo prevenir el embarazo pero si falta el acompañamiento de los padres para mí y según lo que tenemos en nuestras investigaciones sería de educar a la familia comenzar allí o sea vemos que ya los adolescentes están informados ahorita por redes por el internet ellos quizás están sobre educados en eso pero no hay el acompañamiento de los padres como dijo Federico sabe que la hija atiende esos talleres pero no han sido llamados los padres entonces yo pienso que hay que volver a educar a los padres en esto del uso de los métodos anticonceptivos respecto a los hijos una educación sexual y que ellos también estén enterados para que haya ese acompañamiento con ellos y no se horroricen cuando los hijos tengan que usar o les pidan el dinero para ir a comprar un anticonceptivo entonces más vale para allá estaría una una de las de las formas y uno de los resultados de las investigaciones educar a los padres eso sería para mí importantísimo y con eso estaríamos porque nuestros resultados van más allá sobre la situación económica y laboral de las de las adolescentes maternas que están siendo una carga para el Estado porque son amas de casa eso salió en el resultado de en el libro de nosotros que ya mismo sale publicado que en México están siendo amas de casa aquí están acabando los estudios y es una carga porque lógicamente son todavía adolescentes están dentro de los hogares y hay que mantener y recordemos que mientras el nivel educativo sea más bajo hay pocas probabilidades o sus ingresos son muy reducidos a comparación con los que tienen un nivel más alto de educación entonces dejaría de ser una carga para el Estado si nosotros instruiríamos educaríamos a las familias y sobre todo a los padres en métodos anticonceptivos y en salud sexual y reproductiva esa sería mi conclusión gracias Sandra un placer Federico cierro con vos apelando a tu nivel de síntesis sí bien cortito bien cortito no la verdad que agradecido haber compartido con tremendas colegas profesionales del trabajo social y muy enriquecedora la charla tanto Fabiola Sandra y Alejandra muchas gracias y bueno y me quedo con bueno esto de la corresponsabilidad con lo de la perspectiva de género en las políticas públicas que se siga haciendo o que sea el horizonte y más en estos tiempos difíciles que nos tocan atravesar al menos en nuestra en nuestro país y bueno y esta y esta situación quería ejemplificarla también con el tema de las licencias ¿no? tanto por paternidad maternidad bueno esto de de las tareas de cuidado que hablaban las compañeras realmente bueno el estado también se tiene vamos a llamar el overol ¿no? de bueno poder esto que se vaya igualando ¿no? en cuanto a la cantidad de días que tienen para maternar en los primeros meses y también que los varones tenían hasta hace poco tres días y ahora en Argentina se subió en algunos espacios a dos semanas sigue siendo escaso y bueno seguir problematizando esas situaciones ¿no? Gracias Federico un placer muchísimas gracias a todas nuestras invitadas María Alejandra Fernández Núnez Fabiola Yetzabel Ángeles García desde México Sandra Urgiles León desde Ecuador Federico Campos desde aquí desde Argentina muchísimas gracias a todos espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo y haya sido enriquecedor seguramente que sí para todos los que están del otro lado escuchando esta problemática que tratamos el día de hoy Gracias a todos los oyentes de integrados y conversaciones integradas como siempre que nos acompañan hace 13 años gracias a toda la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible este espacio y a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad a mis compañeros gracias a Dayana García a Bustina Godoy en la producción Mastriano en la edición y Puesta al aire y Luciano Galperín con las redes sociales mi nombre Florencia Róndroma nos encontramos el próximo domingo bien tempranito chao buena vida para todos gracias